La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando un día marcharon sobre la tierra todos los navíos que cruzaron los mares y todos los reyes juntos, todos ellos no llegaron a influir tanto en la historia del mundo como la vida de este solo hombre. Ahora, dos mil años más tarde, el número de sus seguidores están por toda la tierra. Son miles de millones, aunque las prácticas cristianas raramente se parecen a las verdaderas enseñanzas de Jesús. Esto ya se había profetizado. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una mujer, un niño y un dragón. A simple vista pueden parecer los ingredientes de un cuento de terror. En realidad, las escenas que acabas de ver son parte de una profecía verídica e impresionante que fue dada al apóstol Juan hace casi dos mil años. ¿Qué nos dice esta profecía de Apocalipsis XII? ¿Señala algo que sucedió hace miles de años? ¿O describe eventos de un futuro cercano? ¿Y quiénes son la mujer, el dragón y el niño? Acompáñanos al adentrarnos en un mundo que pocos conocen, pero del que todos formamos parte. Apocalipsis. La novia, la bestia y Babilonia. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, al apóstol Juan se le mostró la visión de una intensa lucha entre el bien y el mal. La profecía de una batalla que se ha ido intensificando en las sombras desde el comienzo del mundo. Los secretos detrás de esta profecía han estado envueltos en misterio durante siglos, comenzando con los reinos y gobernantes durante la historia del mundo, hasta los hombres y mujeres que se levantaron para luchar por aquello en lo que creían. Esta es la historia del cristianismo, la búsqueda de la verdad y el pilar que sustenta la fe de millones de personas. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muchos eruditos bíblicos e historiadores han estudiado esta profecía a lo largo de los años y concuerdan en que la profecía de Apocalipsis 12 apunta a un evento conocido como la matanza de los inocentes que se produjo en Judea en el siglo I. Unas décadas antes del nacimiento de Jesús, el imperio romano había conquistado todo el mundo mediterráneo, incluyendo Judea. Durante la dominación romana hubo diferentes gobernadores en la región. Veinte años antes de que Jesús naciera, en Judea gobierna el rey Herodes, un rey vasallo de Roma. Tenemos documentos fuera de la Biblia que indican que era muy cruel. Mató incluso a sus propios hijos. Era tan despiadado que jamás desearías tenerle en tu contra. Herodes se quedó muy preocupado cuando una pequeña delegación de sabios de Oriente llegan a Jerusalén anunciando que buscaban al recién nacido rey de los judíos. ¿Por qué se preocupó por eso? Porque él ostentaba el título. Era él a quien el imperio había otorgado el título de rey de los judíos. Y le preguntó a sus astrólogos cuándo podía haber nacido el niño. Determinaron que no habrían pasado más de dos años, quizá menos. Los fariseos y los saduceos le indican exactamente dónde debía nacer el niño. Le dicen que debía nacer en Belén y tuvo miedo de perder su trono. Es por eso que se enciende su ira contra el niño y envía soldados para que maten a Jesús. Les No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En varias ocasiones le golpearon en las sinagogas, intentaron tirarle por un acantilado. Trataron de silenciarlo, le torturaron públicamente hasta matarlo. La estrategia de arruinar el plan de salvación se vino abajo cuando Jesús se levantó de entre los muertos. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Con el Hijo de Dios fuera de su alcance, el diablo dirigió toda su furia a los seguidores de Jesús, los nuevos cristianos. Primero, lo hizo utilizando el poder cruel del Imperio Romano. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al Hijo varón. Los cristianos eran una minoría perseguida y no eran reconocidos por el Imperio Romano. Hubo una serie de persecuciones, algunas de ellas muy fuertes. Una de las funciones de la religión en el Imperio Romano era la de asegurar el bienestar del Estado. Creían que si se adoraba correctamente a los dioses, ellos favorecían al Imperio. Pero la ira divina se cernía sobre el Imperio si no se les adoraba de la forma apropiada. No quieren hacer sacrificios a los dioses. En ese momento, el propio emperador era también un dios. Se convirtieron en el chivo expiatorio. Si algo va mal, posiblemente es porque los cristianos rehúsan venerar a los dioses como se requiere. Por supuesto tienen que castigarlos y con frecuencia esto significa la muerte. La gente creía que los cristianos practicaban la inmoralidad cuando se reunían. Había rumores de que practicaban incesto. Los cristianos solían llamarse entre ellos hermanos o hermanas y comían la carne de Cristo. Corrían rumores de que los cristianos comían niños. Así que cuando los paganos escuchaban esto, pensaban en lo peor. Progresivamente los cristianos fueron despojados de sus cargos civiles y militares. Los libros eran confiscados y sus iglesias destruidas. Se les prohíbe reunirse. Todo esto es porque se cree que están afectando negativamente al imperio. Mientras la iglesia primitiva sufría bajo esta persecución devastadora de Roma, las vidas de los cristianos se convirtieron en un poderoso testimonio de la verdad. Mientras los paganos vivían bajo el constante temor de la superstición, los cristianos se enfrentaban a la tortura y la muerte con una paz sobrenatural. Nerón los puso como comida para los leones. También se les ataba a unos pilares y se les ponía resina. Les prendían fuego como si fueran antorchas humanas y así podían proseguir las festividades durante la noche. Los desmembraban, los partían en dos, eran asesinados por los gladiadores. Inventaron todo tipo de torturas para librarse de los cristianos. Al enfrentarse de forma dolorosa a la muerte, a menudo cantaban y estaban alegres. Mientras miles de cristianos pagaban la pena máxima por su fe, sus oraciones y su sangre eran como semillas para que otros se convirtieran. Las personas estaban tan impresionadas con sus muertes que la reacción inmediata fue, yo también. Así que los cristianos se propagaban como la pólvora. Cuantos más morían, mayor número defendía la fe. Quiero enfatizar que la iglesia primitiva se propaga a pesar de los continuos intentos de represión de los extremadamente autoritarios y poderosos emperadores, quienes se pusieron firmemente en contra de los cristianos. Aún así, la iglesia sobrevive. Tertuliano dice que siempre que surge un problema, una hambruna, una enfermedad o una peste, todos dicen, los cristianos a los leones. Como si tan pocos leones pudieran comerse a tantos de ellos. Lo que quiere decir es que no hay forma de destruirlos a todos. Durante este período de crecimiento exponencial, los cristianos del Imperio Romano estuvieron literalmente ocultos. Este laberinto de túneles y salas bajo las ciudades de Roma se conocen como catacumbas. Es importante entender qué son las catacumbas. Algunos creen que son cuevas naturales que había bajo la ciudad de Roma y que los cristianos utilizaron. Salvo raras excepciones, las catacumbas no eran cuevas naturales, sino que fueron excavadas por los cristianos. Así que los cristianos hicieron complejos laberintos subterráneos. A veces celebraban allí los servicios donde estaban enterrados los mártires. Por otro lado, es muy significativo el hecho de que enterraran allí a sus muertos. Los cristianos creían en la resurrección del cuerpo. Esta creencia cambió con el paso de los siglos, pero sabemos que los primeros cristianos creían que su cuerpo sería resucitado. Por eso optaron por enterrar a los muertos en lugar de incinerarlos. Así que, si se les veía enterrando a los muertos, sobre todo durante las intensas oleadas de persecución, era como decirle a la policía que viniera a investigarme porque puedo ser un cristiano. En el año 306 llega al poder un nuevo emperador y la situación de pronto cambió. Constantino el Grande fue un líder militar y un político astuto. Constantino tuvo que enfrentarse a una serie de guerras civiles para poder convertirse en emperador. Sus intereses eran personales y políticos. No tenían nada que ver con el cristianismo. Desciende de la Galia, que tenía bajo su control, para enfrentarse a Magenzio, en Italia. Constantino viene del norte hacia el sur, a Italia, haciendo un largo recorrido. Mientras marchaba con su ejército, una noche tuvo un sueño donde Dios vino a él y le dijo, te convertirás en cristiano, pondrás este símbolo en tu escudo y vencerás. Poco después tuvo una visión. La historia relata que fue vista tanto por Constantino como por su ejército. Levantó su vista hacia el sol y vio una cruz llena de luz y escrito en griego, en tutunika. Bajo este signo vencerás. La historia de que había tenido este sueño aparece en una etapa relativamente temprana. Es descrito por Eusebio. Se encuentra en diferentes fuentes con diferentes versiones, pero parece que Constantino sí que dijo, he tenido este encuentro divino y un ángel me ha dicho que gracias a la señal de la cruz, venceré. Constantino mandó pintar los escudos de sus tropas con el símbolo cristiano. Entonces, su oponente sale de Milán y va hacia el sur para enfrentarse a él. Las tropas de Constantino estaban mejor entrenadas, porque ya habían ganado varias victorias en su marcha. Su oponente cruza el río en el puente de Milvio. Constantino y su ejército están delante de él. Y detrás de él, el río. No es una buena situación, porque si no vences al enemigo, no tienes donde retirarte. Así, Magencio fue derrotado. Constantino aún no era cristiano, pero cree que el dios cristiano le ha dado la victoria. El dios cristiano es más poderoso que ningún otro dios. Constantino hizo que el símbolo del cristianismo se integrara en el imperio. Luchó bajo ese símbolo y ganó. Como buen emperador romano pensaría, tengo el símbolo, estoy en el camino correcto. Si tú eras un pagano o estabas confuso en cuanto a la religión, tienes un conflicto de deidades. ¿Cuál quedará por encima de las otras? El dios cristiano. ¿Puedes sacar tus propias conclusiones? Gradualmente cambió el sentido nacional contra el cristianismo. Durante el reinado de Constantino, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida a detentar abiertamente posiciones de influencia en los tribunales y en los palacios de reyes y gobernadores. Ahora, una gran parte de las élites y de la clase dirigente se convierten automáticamente en los obispos locales. Se convirtieron al cristianismo. No fue tan difícil, porque la mayoría ya creía en una divinidad suprema. Ahora es más fácil hacer una carrera militar o en la administración pública imperial si eres cristiano. Porque todos los que ostentan el poder son cristianos. Si querías escalar en la jerarquía, ya sea en el ejército, el gobierno civil o en los tribunales, te hacías cristiano. El edicto de tolerancia de Constantino lo hace muy atractivo. Constantino puede proclamar su título de El Grande, ya que cambió la historia del mundo, e hizo que el cristianismo, que hasta entonces había sufrido sangrientas persecuciones, se convirtiera en la religión del Estado. Y como todos en el imperio romano entraban a formar parte de la iglesia cristiana, traían con ellos muchas de sus antiguas creencias y prácticas paganas. Ahora que el cristianismo había alcanzado la legalidad, un amplio número de miembros de las élites lo ven muy atractivo en las siguientes generaciones. La población cristiana aumenta un 10%, luego un 15%, un 25%, pero sobre todo aumenta en las élites. Este es el verdadero cambio. Es ahí cuando el cristianismo se convierte en lo que es hoy. Porque ahora la clase dirigente es cristiana. Con el tiempo, los líderes de la iglesia comenzaron a vestir sotanas majestuosas y a realizar ceremonias extravagantes que habían formado parte de las religiones paganas. En lugar de los sencillos mandatos de Dios, comenzaron a enseñar supersticiones y tradiciones humanas. Ahora, en lugar de que la iglesia cristiana convirtiera al mundo pagano, los paganos estaban convirtiendo a la iglesia. Imaginemos la iglesia del siglo I como un tren en marcha. El Nuevo Testamento nos describe cómo era la iglesia. Esa iglesia entró en un túnel largo y oscuro en los siglos II al IV. Cuando este tren de la iglesia salió de este largo y oscuro túnel, era tan diferente del tren que entró que uno se pregunta, ¿qué le ha pasado? En el año 391, por orden del emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. La adoración en los templos paganos fue declarada ilegal y todas las prácticas paganas cesaron. Se está intentando cristianizar el imperio. Se quiere cristianizar la cultura pagana existente. Las antiguas basílicas eran en realidad templos paganos. Simplemente ponían una cruz encima y pintaban escenas de santos, héroes y mártires bíblicos. Los cristianos estaban determinados a apoderarse de los templos paganos. Un líder notable de la iglesia escribe sobre esto en un tratado que ha llegado a nosotros. Refuta los ataques de los paganos en contra del cristianismo. En su argumentación dice, los lugares de culto paganos ahora son lugares de adoración cristianos. Nos hemos apoderado de ellos, los hemos limpiado de la idolatría, los hemos santificado y ahora son lugares donde se adora al único Dios verdadero. ¿Acaso hay otra evidencia más clara que diga que vuestra religión es falsa? ¿Dónde están vuestros dioses que permiten que esto ocurra? En realidad, los cristianos, muchas veces de forma deliberada, tenían la estrategia de acaparar no solo los lugares de culto, sino también los rituales o ideas. Creían que, absorbiéndolos, avanzarían en la difusión del cristianismo. Lo que no sabemos es hasta qué punto se replantearon esta estrategia y se preguntaron, bueno, ¿hasta qué punto es correcto hacer esto? ¿Y por qué estamos aceptando creencias de otras religiones? La velocidad con que la iglesia primitiva cayó en la apostasía te deja atónito. Aunque millones de paganos fácilmente se unían a la iglesia, se resistían a abandonar sus ídolos. Los romanos y los griegos estaban tan acostumbrados a estar rodeados por los símbolos de sus deidades, que siguieron haciendo lo mismo dentro del cristianismo. Muchos nuevos conversos renombraron a sus antiguos dioses con nombres cristianos. Por ejemplo, Pablo, María, Pedro... La estatua de Júpiter se convirtió en Pedro. Tiene un disco solar sobre su cabeza que indica que, en realidad, no es Pedro, sino una estatua pagana renombrada. En lugar de Rómulo y Rémol, ¿eh? ¿Por qué no mártires? Los grandes mártires Cosme y Damián, ¿no? Las representaciones de Isis, que aunque Grecia la había asimilado como propia, en realidad era una diosa egipcia, se convierte en la representación de María con su hijo. Ya existía la tradición de representar una madre con su hijo. Está, por ejemplo, en el Mitraísmo, en Babilonia, en la Antigua Persia. Parece que María adquirió algunas de las atribuciones de otras diosas. Tiene una túnica azul oscuro y está encima de una media luna. Es la madre de todos los dioses. Isis lleva en sus brazos a su hijo Horus. Esta imagen recibe un nuevo nombre, el de María con el niño Jesús. El dios Hermes se convierte en la representación de Cristo como el buen pastor. Asclepio es la imagen que sirve de modelo para muchas representaciones de Jesús. Un dios joven y vibrante, con el pelo rizado y barba corta. Pronto las estatuas de los santos y de Jesús comenzaron a adornar las iglesias. A pesar de que Dios prohíbe claramente esta práctica en los diez mandamientos, la gente continúa venerando y rezando a estos ídolos. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este último punto está relacionado con la veneración a María, la madre de Jesús. Si bien es cierto que María fue una mujer fiel y honrada por ser la madre de Jesús, en ningún lugar de la Biblia se enseña que deba ser divinizada o adorada. María siempre fue muy importante en la historia antigua de la cristiandad, pero en la Edad Media fue elevada a un rango de semidiosa. Creían que la Virgen María podía interceder por los culpables seres humanos ante su hijo, totalmente virtuoso, justiciero y censurador. Es una imagen extraña, pero así es como lo muestra el arte religioso de la época. La Biblia no venera a María como a alguien más allá de lo humano. La muestra como una mujer pura y maravillosa que fue usada por Dios para dar a luz al Mesías. Ya, sin embargo, en el concilio de Nicea, en el año 325, la iglesia elevó a María al rango de diosa y comediadora con Cristo. Incluso en una fecha tan temprana como finales del siglo IV, ya se dedicaban iglesias a la Virgen María. Pero, tristemente, estos no fueron los únicos errores que se introdujeron en este periodo. En época apostólica, el bautismo era una ceremonia sagrada reservada solo para aquellos que tenían suficiente edad como para tomar una decisión racional y entregarse a Cristo. Era un testimonio público de que aceptaban a Cristo y su perdón. El bautismo, literalmente, representa morir y enterrar al viejo hombre y resucitar a una nueva vida en Cristo. Con el transcurso de los siglos, el bautismo se ve más como un rito de iniciación al cristianismo. Comienza en las primeras etapas de la vida, al final de la infancia o cerca de la adolescencia, cuando estás realmente listo para hacer un compromiso de fe. La ceremonia del bautismo se realizaba en un lago o en un río, donde la persona puede ser totalmente sumergida, lo que representa que queda completamente limpio de sus pecados. La práctica del bautismo, poco a poco, fue alterada por la Iglesia. Cientos de años después de Cristo, el bautismo cambió a una fórmula más cómoda. Esto, en realidad, arruinó el poderoso simbolismo de este rito y contradice el ejemplo de Jesús, que fue bautizado por inmersión. Esta cuestión continuó siendo debatida hasta aproximadamente el siglo XII, porque los teólogos estaban reexaminando la doctrina cristiana y dictaminan que existe el pecado original, el pecado que tiene toda la humanidad como resultado de la caída en el Jardín del Edén y que está en el alma desde el momento del nacimiento. Tenían el concepto, que no es bíblico, de que un niño podía pecar en el momento de nacer. Si había pecado, estaba en peligro de ir al infierno y arder por la eternidad. La única forma de prevenir esto era bautizándolo en la Iglesia. Ser miembro de la Iglesia era tener un pasaporte al cielo. Decían, tenemos que empezar a bautizar a los bebés inmediatamente, lo antes posible, y si mueren, en este periodo la mortalidad infantil era muy alta y muchos bebés morían, entrarían en el cielo. Otra verdad cristiana que fue alterada por la influencia pagana fue la cena del Señor. Jesús instituyó el servicio de comunión, algunos lo llaman Eucaristía, para ser una ceremonia hermosa pero sencilla, donde sus seguidores bebían vino sin fermentar y pan sin levadura. Estos eran símbolos del cuerpo y la sangre sin pecado de Jesús, para que los creyentes recordaran su sacrificio y sus enseñanzas. Sin duda, el rito más importante para los cristianos a finales de la Edad Media era la Eucaristía o comunión, o como muchos la llamaban comúnmente, la misa. Tanto hombres como mujeres se reúnen para tomar el sacramento, celebran la Eucaristía o comunión, toman el símbolo del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero de nuevo, bajo la influencia de rituales paganos, los líderes de la Iglesia cambiaron el santo rito de la comunión, en una ceremonia de magia. Con este nuevo ritual, se utilizó el vino fermentado, y, según decían, el sacerdote tenía la capacidad de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre reales de Cristo. Se llama transubstanciación el concepto de que un sacerdote transforma la Eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando pronuncia la fórmula, oc es enin corpus meum, este es mi cuerpo. Eran palabras poderosas, ya que se creía que, al ser pronunciadas, tenían el poder de hacer que Dios transformara la naturaleza del pan y del vino en la sangre de Jesucristo resucitado. Llegaron al punto de decir, estamos creando a Dios al pronunciar las palabras mágicas. Lo que ocurría en el altar era que el pan se convertía en el cuerpo, el vino se convertía en la sangre, aunque seguían pareciendo pan y vino. Esta ofrenda del sacrificio en la Eucaristía, este sacrificio de alabanza, esta comida fraternal, ahora no solo es un recordatorio del sacrificio, sino que es un sacrificio en sí mismo que otorga la salvación. Creían y enseñaban que Jesús, en la persona del sacerdote, presentaba en la misa el sacrificio de Cristo ante Dios el Padre. Así se obtiene la bendición y la santidad que la iglesia puede administrar a quien ella quiera en la misa. La gente creía que, al celebrar una misa, estabas haciendo algo bueno que era ofrecido a Dios. Esto hacía que hubiera una base teológica para repetirlo constantemente. En 1415, en el concilio de Constanza, los líderes de la iglesia decretaron que solo podrían beber vino los sacerdotes, y los fieles recibirían tan solo el pan. Pero la Biblia dice que cuando Jesús estableció el servicio de la comunión, todos bebieron el vino. Unos 300 años después de Cristo, la iglesia comenzó a desviarse de otro de los diez mandamientos, el cuarto, que requiere que los creyentes recuerden el séptimo día como día de reposo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En el imperio romano, el judaísmo era una antigua religión y como tal era respetada. Pero los judíos hicieron guerra contra Roma. Aunque al principio su cercanía al judaísmo había protegido a los cristianos, ahora les convertía en el blanco. Los judíos marginaban y perseguían a los cristianos, así que los cristianos trataron de distanciarse. Los líderes de la iglesia comenzaron a despreciar el séptimo día de descanso de los diez mandamientos y lo sustituyeron por el domingo, que era más popular entre los romanos. Muchos cristianos erróneamente pensaban que debían ayunar el sábado, pero podían hacer fiesta el domingo. Eso es lo que hacían los paganos, celebraban el domingo, pero ayunaban los sábados. Este no era un concepto judío. Los judíos ayunaban el viernes y celebraban el sábado, pero algunos cristianos creían lo contrario. Si ayunas un día pero haces fiesta el siguiente, es fácil imaginar cuál de los dos se convierte en el más popular. La tercera causa es que se introduce en la iglesia la influencia pagana del culto al sol. Cuando esta costumbre comienza a introducirse en la iglesia, Constantino lo utiliza para exaltar el domingo, el día del sol, como un día que la gente debe adorar. Esta separación de la ley de Dios fue gradual a lo largo de los siglos. Fue aceptada tan ampliamente que la mayoría de los cristianos se sorprenden al descubrir que no tiene respaldo en la Biblia. En el año 313, Constantino publicó el Edicto de Milán, donde establecía el domingo como día de descanso. La ley dominical del emperador no tuvo nada que ver con el cristianismo. El objetivo era honrar al dios grecorromano Helios o Apolo. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Pero al permanecer fiel al dios sol, el emperador Constantino trasladó el día de adoración del sábado, como lo había conservado el judaísmo, al domingo, el día del dios sol. Desde entonces los cristianos, al menos la inmensa mayoría de ellos, celebran el culto en domingo en lugar de en sábado. Esto también quedó reflejado en otro Edicto de Constantino, del año 321, cuando ordenó En el venerable día del sol, dejen que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen, dejen que todos los talleres se cierren. Fíjate que dice día del sol. Además, está documentado que Constantino el Grande hizo una ley para todo el imperio, decretando que debía guardarse el domingo como día de descanso. Obviamente, este cambio no se infiltró en la iglesia de un día para otro. La historia indica que durante décadas se consideró que tanto el sábado como el domingo eran días sagrados. En los primeros años de la iglesia, claramente se adora el sábado judío, pero a partir de mediados del siglo III, se fue abandonando por la mayoría o estaba en proceso de abandonarse. A comienzos del siglo IV, en muchas partes del imperio romano, los cristianos se están adorando el domingo. Durante este periodo de tiempo, muchos cristianos seguían observando el sábado y el domingo tenían un servicio recordando la resurrección. Después, cada uno se iba a su trabajo habitual. Con Constantino se habla por primera vez de transferir la solemnidad del sábado al domingo. Siglos antes, el profeta Daniel había predicho que se levantaría un poder religioso que cambiaría los tiempos y la ley. En los diez mandamientos, solo hay una ley relacionada con el tiempo, el sábado. La doctrina del fuego del infierno también fue distorsionada por la mitología pagana. En el libro de Apocalipsis, la Biblia enseña que después del día del gran juicio, los perdidos serán echados en el lago de fuego. Es entonces que cada persona recibe el castigo de acuerdo a lo que merece para luego ser consumidos y morir para siempre. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los sacerdotes comenzaron a enseñar que el infierno era un lugar de eterno tormento, gobernado por el diablo y que comenzaba en el momento de la muerte. La iglesia apóstata utilizó este concepto aterrador de eterna tortura para aterrorizar y manipular tanto al rey como al plebeyo. Y lo peor de todo es que presenta a Jesús como a un malvado sádico. Esta doctrina ha hecho que ateos y agnósticos cuestionen la idea cristiana de un Dios de amor, porque hace algo mucho peor incluso que lo que hizo Hitler. No importa lo que una persona haya hecho, ¿miles de millones de años para pagar por sus faltas? Así que muchas personas han odiado a Dios y han aprendido a odiarlo por culpa de esta doctrina. Otro concepto pagano que se infiltró en el pensamiento cristiano fue en relación con la vida después de la muerte. La doctrina del purgatorio enseña que al morir algunas personas entrarán en un fuego infernal temporal donde son purificadas para poder ir al cielo. Es un centro de rehabilitación a medio camino entre el cielo y el infierno. La cuestión es que puedes escapar del purgatorio. La misa dice, consignados a las llamas de la aflicción. Está llena de bichos y de olores sulfúricos. Es un poco mejor que el infierno, pero no es un día de picnic. La iglesia desarrolla este concepto gradualmente. Poco a poco se forma la idea de que cuando alguien muere sin completar sus obras de penitencia, tendrá que pagarlas en algún lugar de sufrimiento post-mortem y así limpiarse de sus pecados que haya cometido en vida. En el medievo, se creía que casi todos serían salvos y redimidos, siempre que estuvieran bautizados. Pero prácticamente, todos tendrían que hacer penitencia en el purgatorio por los pecados que habían cometido y que no habían confesado. Así que, el objetivo era reducir el tiempo de estancia en el purgatorio. Muchas personas confunden el purgatorio con el infierno. Algunos creen que se puede salir del infierno. No puedes. Si vas al infierno, no puedes salir de él. Si eres muy, muy malvado, estás perdido. La maldad está dentro de la mayoría de nosotros, así que, ¿cómo podemos ser aptos para el cielo? Necesitamos hacer una purga de todo lo malo. Es de ahí de donde viene la palabra purgatorio. La mayor parte de los cristianos creían que sus familiares estaban sufriendo en el purgatorio. Y el purgatorio no es un lugar agradable. Estás allí durante miles de años. La idea de un purgatorio existe desde hace siglos, antes del tiempo de Jesús. Escritos de Platón, a comienzos del siglo IV a.C., han ayudado a esclarecer de dónde vino este concepto de purificación mediante castigo. Pero, en realidad, no se consideraba que el purgatorio fuera un lugar real hasta siglos después. Los teólogos elaboraron la doctrina del purgatorio entre los años 1160 y 1180, y se aceptó formalmente en el segundo concilio de León, en el año 1274. La Iglesia, entonces, ofrece su apoyo a los muertos que estaban en el purgatorio, por medio de oraciones y sacramentos, especialmente la Eucaristía. Esto es perfectamente legítimo. La Iglesia cree que está haciendo lo correcto, y los fieles parecían estar dispuestos a dar grandes cantidades de dinero para este fin. Aquí es cuando tiene lugar una extraordinaria proliferación de instituciones, fundadas con el objetivo principal de que los sacerdotes hagan misas por las almas de los difuntos durante los siglos XIV y XV. Esta doctrina fue creada para manipular a las masas, a cambio de obtener beneficios financieros. La gente estaba dispuesta a pagar grandes sumas de dinero para librar a un ser querido de la tortura del purgatorio. Nunca podrían comprobar si realmente esa persona salía del purgatorio, de manera que el dinero continuó fluyendo a los bolsillos de los sacerdotes corruptos. La cabeza de la Iglesia tenía a personas encargadas de recaudar el dinero e incentivar que la gente diera su dinero a la Iglesia a cambio de comprar las almas del purgatorio. Esta creencia en el purgatorio está también basada en el peligroso concepto de que las obras y las oraciones de los vivos pueden alterar el destino de los muertos. Pero Jesús dejó muy claro que no existe ni el limbo ni el purgatorio. Tras la muerte, el siguiente pensamiento consciente de una persona es en la resurrección y en su eterna recompensa. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El centro del mensaje del Evangelio es el cómo obtenemos el perdón. Esta fue la gran verdad bíblica que fue adulterada. Se enseñó que si una persona deseaba ser perdonado, primero debía confesar sus pecados a un sacerdote. A esto se le llama el sacramento de la penitencia, más conocido como confesión. Así que para compensar nuestra falta de bondad y nuestras acciones equivocadas, tanto el pueblo como el clero, todos debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote. Se debe hacer al menos una vez al año, aunque preferiblemente con mayor frecuencia. Esta práctica tiene varios puntos conflictivos. En primer lugar, esto no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Por otra parte, un mortal toma el lugar de Cristo. Y por último, se impide que Dios pueda comunicarse con las personas directamente. Además, coloca al sacerdote en un compromiso, ya que se entera de las malas acciones de sus feligreses. Cuando en la Edad Media una persona iba a un sacerdote a confesar un pecado, había tres fases. En primer lugar, la persona se confiesa. Luego, el sacerdote asegura que la persona está absuelta, el pecado se ha ido. Por último, como ha violado las leyes de la Iglesia y las enseñanzas de Cristo, tiene que hacer una obra de penitencia en compensación al pecado cometido. La Biblia enseña que la humanidad no puede hacer nada para salvarse. Es por esto que Jesús vino. Las Escrituras enseñan que la salvación depende enteramente de nuestra confianza en la gracia y en la misericordia de Dios, que no merecemos. Es un gran regalo que no puede ser obtenido por nuestros esfuerzos ni buenas obras. Incluso nuestra obediencia es el resultado del don de la gracia. La doctrina del Nuevo Testamento de la salvación por la fe es hoy ampliamente comprendida y aceptada. Pero en la época oscura de la Edad Media era fácil convencer a las masas analfabetas de que tenían que realizar obras para ganar el favor de Dios. Les decían que para que un pecador tuviera la esperanza de apaciguar a Dios, debía pagar grandes sumas de dinero, realizar dolorosas obras de penitencia y una agotadora peregrinación. Esto también incluye la necesidad de recitar oraciones repetitivas como un requisito para obtener el perdón. Cuarenta abemarías, diez padrenuestros, poner una moneda en la colecta... En las religiones paganas del mundo, la idea de oraciones o cantos repetitivos no es nueva. Se creía que se podía apaciguar a los dioses con el constante eco de las oraciones o usando palabras mágicas especiales. Jesús claramente nos previno en contra de esa forma de oración. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los líderes corruptos de la iglesia sabían que para mantener su poder sobre el pueblo necesitaban separarlos de la Biblia, que era lo único que pondría en evidencia sus engaños. Al principio, la Biblia no fue apartada de la gente, era accesible. Pero con el tiempo, las personas comenzaron a darse cuenta de las contradicciones y desafiaron al clero. Por eso, les convenía que la Biblia no fuera accesible al pueblo llano. Solo los sacerdotes podían interpretar las Escrituras porque mezclaban la Biblia con la tradición. Así que la tradición era la norma para interpretar la Biblia, y los únicos que entendían esta larga tradición eran los sacerdotes. Ellos podían leer las Escrituras, pero la mayor parte de la gente común no. Así se aseguraban que la Biblia se interpretara de forma que armonizara con la tradición. Desde el siglo V al siglo XV, durante mil años de historia, se enseñó, y así fue aceptado, que solo los líderes religiosos estaban suficientemente cualificados para explicar los textos sagrados. Al hombre común se le dijo que nunca podría comprender las Escrituras sin ayuda de un sacerdote. Con este gran engaño, los miembros de la Iglesia quedaron sumergidos en la oscuridad. Mientras tanto, la Iglesia, que antes era un baluarte de la verdad bíblica, ahora era una organización política corrupta adornada con ceremonias espiritistas. No es de extrañar que este periodo estuviera marcado por el deterioro cultural, económico y espiritual. Es conocido como el oscurantismo. Es trágico ver como en tan solo unos siglos la maravillosa luz que había estado brillando por la resplandeciente Iglesia de Cristo se había disipado por tradiciones paganas. Ahora surge una mujer muy diferente para ocupar su lugar. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En Apocalipsis 17, Juan ve a una mujer y la describe muy diferente a la mujer pura de Apocalipsis 12. ¿Quién es esta ramera sanguinaria? ¿Y qué es la extraña bestia sobre la que estás sentado? Si aún no estás sentado, ahora es el momento de que te sientes. Lo que estás a punto de escuchar puede que te resulte impactante. Solo hay un imperio, una iglesia, una institución que encaje con la descripción de esta profecía, la Iglesia Católica Romana. Esto no significa que todas las personas que profesan esta fe sean malas, o que estén perdidos, o que no sean sinceras. Los creyentes católicos son de los más nobles y han hecho muchas cosas buenas a lo largo de la historia. Aquí se trata de una lucha a otros niveles, entre poderes espirituales e instituciones, que combaten contra la verdad de la vida. Pero ahora debemos descorrer el velo y ver las evidencias de forma objetiva. En Apocalipsis 17.1 observamos que esta mujer ramera se sienta sobre muchas aguas. Por suerte para nosotros, el ángel nos explica el significado de este símbolo en el versículo 15. También me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la mujer reina sobre una civilización densamente poblada. Posiblemente has escuchado en alguna ocasión la frase Todos los caminos llevan a Roma. Durante el apogeo de su imperio, los romanos habían construido una red de carreteras de casi 100.000 kilómetros a lo largo y ancho de sus dominios. Mientras el imperio romano se desmoronaba, la iglesia de Roma ganaba fuerza. La iglesia católica se da prisa por llenar el vacío de poder que quedó tras la caída del imperio romano. Cuando a mediados del siglo V, Atila, el rey de los Hunos, avanza hacia la ciudad de Roma con su ejército, es el papa, el obispo de Roma, y no el emperador, quien sale a detenerlo. El papado está buscando tener la preeminencia, tanto en el terreno político como religioso. La profecía también indica que la mujer está sobre una bestia con siete cabezas y diez cuernos. Estos son símbolos. Esta criatura representa claramente al monstruo con siete cabezas y diez cuernos que acabamos de ver atacando a la novia de Cristo en el capítulo 12. Y es la misma bestia que todo el mundo está obligado a adorar en el capítulo 13. Entonces, ¿qué representan estas siete cabezas y diez cuernos? Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes. Solo hay una ciudad en el mundo que se asienta sobre siete colinas, una ciudad grande, y esa ciudad es Roma. Así que no hay lugar a duda de que cuando Juan habla de esta mujer está hablando de Roma. Aquí se puede ver la relación. Siete cabezas son siete montes. En Apocalipsis 12, siete cabezas. En Apocalipsis 13, siete cabezas de nuevo. Aquí se puede ver la relación. Es dentro de la ciudad de Roma llamada la ciudad de las siete colinas, donde se ubica hoy el estado Vaticano. Solo hay una iglesia que también es un país independiente y tiene poder político mundial, el Vaticano. Este país, con la población más pequeña del mundo, se estableció como un estado independiente con 44 hectáreas dentro de la ciudad de Roma. En los muros de la ciudad del Vaticano, viven menos de mil personas. Viven en este pequeño país gobernado por el Papa, quien tiene poder absoluto, ya que él reúne el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Embajadores de todo el mundo se reúnen con el Papa y sus representantes buscando la influencia y la orientación de este poder religioso internacional. Incluso las Naciones Unidas se reunieron para escuchar al Papa. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, el territorio se dividió en diez regiones principales. Los diez cuernos representan a los diez reyes o reinos en los que se dividió la Roma Imperial. Los diez cuernos describen a Roma, que se divide en diez reinos más pequeños. El catolicismo, a lo largo de la historia, ha dominado muchos reinos. Vemos que la Iglesia dominó el poder político. La mujer está sobre la bestia. Esto indica que durante muchos siglos ella dominaba. Aquí se ve la unión de la Iglesia y el Estado. Los nombres de blasfemia son otro elemento clave de esta profecía, que apunta directamente a la Iglesia Católica Romana. Nosotros ocupamos en la Tierra el lugar del Dios Altísimo, Ari. Esto pone a un hombre mortal en la posición de Dios. Esta es definitivamente la definición exacta de blasfemia. No pretendo con esto cuestionar la sinceridad de ningún papa en específico, pero la profecía está señalando a su posición, a la institución que representa. La mujer está vestida de colores singulares. Se dice que la mujer tiene colores muy concretos. Ya no viste de blanco. En cambio, ahora lleva colores que representan realeza y prostitución. Estos colores en concreto vemos que aparecen en la historia de la Iglesia Cristiana más adelante. Son los colores de los sacerdotes. No eran tan solo los colores de los Césares Romanos, sino que, según la enciclopedia católica, el púrpura es el color oficial de los obispos y el escarlata el de los cardenales. Además de los colores púrpura y escarlata, vemos que esta ramera o Iglesia corrupta tiene muchas joyas. Cuando uno considera los innumerables tesoros artísticos de oro, plata, perlas, la Iglesia Católica Romana es con diferencia la institución religiosa más rica de la Tierra. Todos los años vienen turistas de todo el mundo para ver la deslumbrante opulencia de la Iglesia Romana. Otra señal preocupante de esta mujer se encuentra en el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La historia revela que la Iglesia de Roma fue la mayor opresora de los cristianos y judíos a lo largo de los siglos. De hecho, los historiadores señalan que más de 50 millones de mártires fueron víctimas de la terrible Inquisición y persecuciones de la Iglesia de Roma. Lo que tenemos aquí es una profecía que dice que la Iglesia entablaría una terrible persecución. Eso es exactamente lo que sucedió. La Iglesia construyó una gran estructura legal conocida como la Inquisición para interrogar y torturar a los disidentes, forzando al mayor número posible a retractarse de sus ideas y ejecutando a los líderes del movimiento para evitar que divulgaran sus ideas. El mayor número de muertes que se haya registrado en la época ocurre cuando la Iglesia romana persiguió a los que no estaban de acuerdo con ella. Este grado de represión continúa durante toda la Edad Media. Así que esta mujer o Iglesia es un poder opresor que persigue a los verdaderos seguidores de Cristo. Veremos a varios valientes que arriesgaron sus vidas por exponer las influencias paganas corrosivas y por compartir la Palabra de Dios en este tiempo de oscuridad espiritual. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Había un joven que vivía en Lyon, Francia, que cambiaría el curso de la historia cristiana. Pedro Valdo, también conocido como Valdés. Era un joven comerciante, rico y educado. Tuvo una experiencia que le cambió la vida. Un amigo de Valdo murió de forma repentina. Al darse cuenta de la brevedad de la vida y de la vanidad de los tesores mundanos, Valdo tomó la firme decisión de dejar todo por Cristo. Dio sus riquezas a los pobres y se convirtió en un predicador itinerante. Valdo enseñaba que la Biblia debía entenderse de forma literal y predicaba a la gente en su propio idioma. Alentó a los creyentes a vivir vidas sencillas y de pobreza. También denunció con valentía los excesos de los sacerdotes. Alrededor del año 1170, Pedro Valdo había reunido un gran número de seguidores, llamados los pobres de Lyon. Pedro Valdo inspiró el movimiento valdense, un grupo de creyentes en la Biblia que vivían en Francia e Italia. Era un católico laico que se inspiró en el ejemplo de la iglesia primitiva. Organizó un grupo de predicadores que viajaban enseñando el evangelio. Predicó en contra de la transubstanciación y la misa. Algunos de ellos sí que acudían a misa, pero hacían también sus propios servicios de culto. Cuando los inquisidores oficiales patrullan por Europa, comienzan a encontrar por todas partes personas a las que llaman valdenses. Eran pequeños grupos que estaban esparcidos por toda Europa. Eran gente sincera. La mayoría solían asistir a iglesias católicas, pero recibían a pastores itinerantes que viajaban una o dos veces al año para predicarles, quizá anualmente o cada dos años. Allí donde Pedro Valdo iba, vio que las personas estaban deseosas de conocer la verdad. Él creía que había hambre de la Palabra de Dios. Así que Valdo le pagó a un clérigo para que le ayudara en la traducción del Nuevo Testamento al francés. En Lyon, Valdo encargó a religiosos eruditos que prepararan una traducción de una porción de la Biblia y de algunos escritos de los padres a la lengua vernácula. Sería algo entre francés y provenzal. Esta tradición de obtener copias de la escritura en la lengua común de la gente parece haber comenzado en las comunidades valdenses. Llevaban consigo las escrituras, actuaban como comerciantes y negociantes y compartían las escrituras con el pueblo. Incluso hay referencias de que enviaban jóvenes a las grandes universidades y escuelas de la región. Allí podrían compartir su fe y comprender la teología de la época y de esa forma alcanzar a una comunidad más amplia. Pero Roma no podía tolerar por más tiempo esa libre circulación del evangelio entre los campesinos. En 1179, el Tercer Concilio de Letrán condenó oficialmente las ideas de Valdo como heréticas. Más adelante, él y sus seguidores fueron excomulgados. Expulsados de Lyon, los valdenses se refugiaron en los valles altos del Piamonte y en los Alpes franceses. Aquí, cada familia hizo de la Biblia su tema de estudio. Se memorizaron los evangelios de Mateo y Juan y muchas epístolas. Al no disponer de imprenta, se dedicaban a copiar a mano las escrituras. Conocidos por su adhesión estricta a la Biblia, estos predicadores extendían sus enseñanzas por el extranjero mientras viajaban como vendedores ambulantes. Para no ser descubiertos, escondían en el forro de sus ropas sus copias a mano de pasajes de la Biblia. Y las compartían cuando encontraban a alguien que estaba abierto a escuchar. Incluso tras la muerte de Pedro Valdo en 1218, la Iglesia de Roma continuó persiguiendo ferozmente a los valdenses. Durante siglos fueron perseguidos y condenados a muerte en diferentes países europeos. El Espíritu Santo incitó a muchos dentro de la Iglesia a levantarse con valentía a favor de una reforma. Uno de ellos era John Wycliffe, teólogo inglés y predicador laico, traductor y profesor en Oxford. Cuando comenzó a señalar los errores dañinos que se enseñaban a los creyentes, su educación le dio una gran ventaja. Wycliffe nunca quiso ponerse en contra de los líderes de la Iglesia, pero al ver las evidentes contradicciones entre lo que decía la Biblia y lo que hacía la Iglesia, no pudo guardar silencio. Es extraño que alguien como Wycliffe se convirtiera en hereje porque era catedrático de Oxford. Fue educado en la estructura de la Iglesia, pero estaba afligido por lo que veía a su alrededor. Cuando vio que Roma sustituía las Sagradas Escrituras por la tradición, acusó a los sacerdotes de privar a la gente del pan de vida. Creía que la Biblia era una autoridad suprema y organizó la traducción de la Biblia. Tenía seguidores llamados Lolardos, quienes iban por todas partes distribuyendo la Biblia y predicando. Creían en la importancia de leer la Biblia. Leían la traducción de Wycliffe y creían una religión más sencilla, que ya los valdenses y otros habían promovido en el siglo XII. Este era el mayor regalo que podía dar a la gente común. Ningún otro documento ha alterado tanto el curso de la historia como la traducción de la Biblia al inglés. Él presentó algunas de las verdades que después desarrollaría el protestantismo. Sus enseñanzas prepararon el camino para que, siglos más tarde, muchos en Inglaterra aceptaran la Reforma. cuando llegan. Wycliffe tuvo la valentía de declarar que la autoridad universal del Papa no era bíblica. Por eso, el 22 de mayo de 1377, el Papa Gregorio condenó los escritos de John Wycliffe indicando que sus enseñanzas eran peligrosas para la Iglesia y el Estado. Pero Wycliffe continuó enseñando que la salvación era únicamente mediante Cristo y que eran las Escrituras las que eran infalibles y no la Iglesia de Roma. Con el tiempo, sus escritos y su trabajo de Reforma se extendió como una ola, influyendo a millones de creyentes. Se podía leer en cualquier lugar donde hubiera gente instruida y teólogos escolásticos. Viajan por Europa a Bohemia e inspiran también a Juan Huss. Huss comparte con Wycliffe su desacuerdo sobre la transustanciación, el poder del clero y la riqueza de la Iglesia. Huss era muy joven cuando Wycliffe falleció, pero sus escritos tuvieron una poderosa influencia en su vida y su misión. John Huss fue un predicador de Bohemia, profesor en la universidad, y por un tiempo fue capellán del rey. Se le confió la tarea de predicar en una pequeña capilla que acababa de ser inaugurada, la capilla de Belén. Igual que Wycliffe, Juan Huss predicó las escrituras en el idioma del pueblo, una práctica que ahora la Iglesia había prohibido, pues toda la misa se hacía en latín. Predicó en la lengua vernácula. Los bohemios tenían las escrituras en su propio idioma, a pesar de los concilios de la Iglesia. Es por esto que entra en contacto con las enseñanzas de Wycliffe. Especialmente ataca la transustanciación y la riqueza y el poder de la Iglesia. Caminando un día por la ciudad, Huss vio dos pinturas que dos hombres mostraban a modo de protesta silenciosa. Cada uno de los lienzos reflejaba una escena diferente. En uno de ellos estaba la imagen humilde de Jesús entrando en Jerusalén con sus discípulos. En el otro lienzo estaba la imagen del Papa vestido con ropas ricas y lujosas, transportándose en una litera y seguido por una majestuosa procesión. Las pinturas presentaban el contraste entre Jesús, quien dijo que las zorras no tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, con el esplendor y la magnificencia del Palacio Papal y su séquito. Movido por estas imágenes, comenzó a denunciar públicamente el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. Sin miedo, hizo un llamado de reforma a la Iglesia. ¿Se había que interpretar las Escrituras según lo que la Iglesia creía? ¿Cómo se podían corregir sus errores? No hay nadie que revise los errores. No se puede corregir a la Iglesia. Creo que este es el problema de base, el problema que hizo que la Iglesia comenzara a equivocarse y siguiera equivocándose. Juan Hus fue invitado a Constanza, Alemania, a defender sus críticas a la Iglesia de Roma. Segismundo, rey de Hungría y más tarde del Sacro Imperio Romano, le garantizó un salvoconducto, pero nada más llegar Hus a la ciudad, fue arrestado y puesto en el calabozo en el castillo de Gottlieben. El rey Segismundo estaba muy enfadado porque habían encarcelado a Hus y amenazó al concilio de la Iglesia, pero el concilio convenció a Segismundo de que las promesas hechas a un hereje no eran vinculantes. El 6 de julio de 1415, el concilio se reunió en la catedral después de la misa. Es entonces cuando Juan Hus es llevado a juicio. Se le pidió que defendiera su posición. Mientras lo hacía, afirmaron que había dicho una herejía. Así fue atrapado y condenado por herejía. Los guardias se lo llevaron para ser ejecutado. En el lugar de su ejecución, Hus se mantuvo firme. Mientras subían las llamas, pudo elevar su voz en canto. Al morir, Hus predijo que en 100 años Dios levantará a un hombre cuyo clamor por una reforma no podrá ser reprimido. Martín Lutero creció en un hogar humilde en Mansfield, Alemania. Mart Lutero, teólogo, compositor y sacerdote, es posiblemente el reformador más conocido del siglo XVI. Nació el 10 de noviembre de 1483, casi 70 años después de que Juan Hus muriera en la hoguera. Nació en una familia trabajadora de clase media y tenía varios hermanos y hermanas. Lutero desarrolló un carácter firme. La familia de Lutero fue hasta cierto punto una familia de grandes triunfadores. Fueron muy estrictos con el joven Martín, según contó el propio Lutero. Querían que su hijo tuviera estudios universitarios. De joven se preparó para ser abogado. Tuvo una experiencia impactante que cambió el curso de su vida para siempre. Lutero estaba atrapado en una tormenta y teme por su vida. Está fuera y tiene miedo de que le alcance un rayo. Los relámpagos caen delante y detrás de él, a un lado y a otro. Lleno de terror, clama y promete que si un santo le salva, se hará monje. Clamó a Santa Ana, la santa de las causas perdidas. Santa Ana, líbrame y me haré monje. Y cumplió su palabra. A pesar de las furiosas protestas de su padre, Lutero dejó sus estudios de derecho, vendió sus libros y entró en el Monasterio Agustino de Erfurt para dedicarse por completo a la vida monástica. Con un anhelo desesperado por obtener la salvación, practicó ayunos frecuentes y largas horas de oración. Vivía de forma muy austera y sus confesiones no tenían fin. Si algunos conseguirán entrar en el cielo por su vida de monje, yo sería uno de ellos. Había un confesor que percibió en Lutero un alma especialmente sensible. Este confesor se dio cuenta de que Lutero necesitaba enseñar la Biblia. Así que Lutero se convierte en profesor de teología y predicador en la iglesia local, además de miembro de la comunidad religiosa de los monjes agustinos. Básicamente desempeña tres trabajos. En Wittenberg aprendió a estudiar la Biblia en las lenguas originales. Pronto comenzó a compartir en sus clases las verdades que estaba aprendiendo. Y a sus estudiantes les encantaba. En 1510, Lutero hizo una peregrinación para visitar la sede de la iglesia en la ciudad santa de Roma. Le repugnó presenciar la terrible avaricia y maldad que vio a todos los niveles del clero. Tenía grandes esperanzas puestas sobre la ciudad santa, pero se derrumbaron al contemplar el estilo de vida decadente de los monjes y sacerdotes. Esto estaba en fuerte contraste con la vida humilde en Alemania, pero su mayor descubrimiento estaba aún por llegar. Estaba en Roma subiendo por las escaleras de Pilato cuando escuchó una voz que decía, el justo por la fe vivirá. Así que subía por la escalera de Pilato de rodillas, porque afirmaban que esto hacía que te quemaras menos tiempo en el purgatorio. Mientras miraba a su alrededor, de pronto pensó, ¿qué estamos haciendo? La Biblia dice que uno se salva por la fe, así que se levantó y se fue. Esto marcó un antes y un después. Lutero llegó a comprender la importancia de confiar en los méritos de Cristo para obtener el perdón. Tras regresar de Roma en 1512, Lutero fue galardonado con un doctorado en divinidades por la Universidad de Wittenberg. Comenzó a predicar valientemente que los cristianos no deben aceptar ninguna doctrina ajena a la Biblia. Este principio de sola escritura será el lema de la lucha, de la reforma. En 1520 presenta una serie de tres tratados donde explica que las tradiciones de la Iglesia se han corrompido por añadidos humanos y que la Iglesia solo debe seguir el testimonio de la Biblia. Esto es lo que explica el declive de la Iglesia, que la gente perdió de vista la Biblia y la capacidad de leerla por sí misma. Había una barrera entre el pueblo y la Biblia, entre los fieles y Cristo. Cuando Martín Lutero y sus colegas declararon que la Biblia era la única autoridad válida, comenzó el resurgir de la Iglesia. Sola escritura, tota escritura, prima escritura, y hacen que la situación cambie. En la misma época, Roma estaba excavando el suelo para la construcción de la nueva y magnífica Basílica de San Pedro. La Iglesia envió a Alemania a Johann Tetzel para vender indulgencias con el fin de recaudar los fondos necesarios para la catedral. La Iglesia cree no solo que sus servicios y ofrendas pueden ayudar a los muertos. También dice que el jefe de la Iglesia de Occidente, el Papa, gracias a la gran abundancia de gracia acumulada en la Iglesia, puede declarar que los pecados de alguien quedan borrados tras su muerte. Esto es lo que recibe el nombre de indulgencia. La indulgencia plenaria absolvía a la persona de todos los pecados cometidos hasta ese momento. Y, según decía la Iglesia, aceleraba el proceso del purgatorio, llevando a la persona directamente al cielo. A finales de la Edad Media, la Iglesia está convencida que puede decirle a la gente, si estás dispuesto a hacer una ofrenda a la Iglesia, la Iglesia te dará una indulgencia en forma de ofrenda para un familiar, amigo, pariente, ser querido, que haya fallecido. Supuestamente ese ser querido escapaba de forma inmediata de las torturas del purgatorio. Esto se hizo una creencia muy popular en los siglos XIV y XV. La gente pedía indulgencias. Lutero descubrió que algunos de sus feligreses compraban indulgencias y se indignó. Cuando la gente vino a él para canjear sus indulgencias, se negó rotundamente a validarlas. Lutero les dijo que lo que tenían que hacer en realidad era arrepentirse sinceramente de sus pecados y abandonarlos. Esto fue lo que forzó a Lutero a entablar una batalla con su amada Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó su famosa protesta en la puerta de la Iglesia de todos los santos de Wittenberg. ¿Qué son las famosas 95 tesis que Lutero clava a la puerta de la Iglesia del castillo de Wittenberg? Es una invitación académica al debate. Él anota 95 tesis y lo que básicamente está diciendo es, estas son mis propuestas. Estaban mejor redactadas de lo que uno se puede imaginar porque estaban pensadas para el debate. Las 95 tesis eran solo 95 propuestas sobre las que pretende entablar un debate en la universidad. Esta es una práctica habitual en el mundo académico a finales de la Edad Media. Así que Lutero está realizando un ejercicio estrictamente académico. Es como publicar un artículo en una revista académica de la actualidad. Yo mismo, como historiador, no espero que muchas personas lean mi trabajo. Solamente piensas en alcanzar a un círculo muy estrecho. Así que clava sus tesis a la puerta del castillo de Wittenberg, porque tradicionalmente es allí donde se publican las invitaciones al debate. Así que Lutero no esperaba despertar tanto revuelo. Atrajo la atención de mucha gente, incluyendo la del Papa. Lutero no deseaba despertar la hostilidad de la Iglesia. Él cree que las aceptarán. De hecho, si nos remontamos a los padres de la Iglesia, incluyendo a San Agustín, encontramos en sus escritos muchos puntos que concuerdan con lo que Lutero decía. Así que Lutero esperaba que la gente dijera, ¡Oh, genial! Gracias por aclararlo. Tal vez fue un poco ingenuo, pero posiblemente es el resultado de su formación académica. Él no pretendía ni mucho menos empezar un nuevo movimiento. Pero lo que en realidad sucedió es que la Iglesia no aceptó lo que Lutero tenía que decir. Se emitió una bula papal. La bula es un decreto de la Iglesia. En ella se condenaba a Lutero y sus escritos y declaraba que debían ser quemados. La bula fue enviada a Wittenberg, donde en lugar de quemar los escritos de Lutero, Lutero reunió a un gran número de personas y quemó la bula papal. La quema de la bula papal fue un duro golpe. Se había desafiado a Lutero y él había respondido. Lutero dice, ¡Vale! Tú me condenas a mí, pero yo te condeno a ti. Porque lo que aquí está en juego es la verdad. Así que, si la Iglesia condena la verdad bíblica, entonces la Iglesia debe ser el Anticristo. Es así como él la llama. Claro, cuando llamas a alguien el Anticristo, es bastante difícil llegar a un acuerdo. Así que el emperador alemán organizó una audiencia donde acudieron todos los príncipes y sacerdotes importantes. Es la Dieta de Worms. Aquí acudieron representantes de todos los príncipes, nobles y ciudades libres del imperio. Lutero tiene la esperanza de poder debatir. La Iglesia sabe que Lutero es muy elocuente y no van a darle la oportunidad de hacerlo. Le colocaron en medio de la sala. Le mostraron sus libros y le preguntaron dos cosas. ¿Estos libros son tuyos? ¿Y vas a retractarte? ¿Rechazas las doctrinas que has escrito en ellos? No respondió inmediatamente. Dijo, sí, son mis libros, pero en ellos hay muchas cosas escritas y necesito tiempo para pensarlo. Casi pierde sus nervios, pero logra controlarse y al día siguiente viene y comienza a jugar con las palabras. Cuando le dicen, ¿estas son tus obras? y ¿te retractas de ellas? Lutero responde, ¿pides que me retracte de todas mis obras? Todos en la Iglesia están de acuerdo con algunas de ellas. He escrito sobre ciertos males en la Iglesia y muchos en la Iglesia están de acuerdo con esto. Intentan debatirlo, pero las autoridades no van a permitir esto. Dicen, no, 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 solo responde, ¿te vas a retractar? Este es un momento heroico, especialmente porque Lutero cree que esto le va a conducir a la muerte. A menos que se me convenza mediante el testimonio de la Biblia o claros argumentos de la razón, pues no creo ni a papas ni concilios. He sabido que muy a menudo han errado y se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Esta es mi posición. No puedo obrar de otro modo. Que Dios me ampare. Amén. El concilio no pudo decir mucho en respuesta a esto, pero Lutero fue declarado un criminal. Sus escritos fueron prohibidos y ordenaron su detención. El documento decía, queremos que sea arrestado y castigado como un hereje notorio. A Lutero se le había dado un salvoconducto para ir a la dieta de Worms, tal y como se le había dado a Haas para acudir al concilio de Constanza unos 100 años antes. Algunas autoridades instaron al emperador Carlos V a ignorar el salvoconducto, así como Segismundo lo había hecho con el salvoconducto de Haas. Pero Carlos V no quería ser conocido como el segundo emperador que había incumplido un salvoconducto. Cualesquiera que fueran los motivos, Lutero pudo salir de la ciudad y emprendió el camino a casa. Creía que posiblemente alguien lo mataría en el camino porque había una recompensa por su cabeza. En lugar de eso, Lutero fue secuestrado por agentes de Federico el Sabio, quien había decidido esconder a Lutero por un tiempo. Lo escondió en el castillo de Warburg. Nadie sabía lo que le había ocurrido a Lutero. Muchos creyeron que estaba muerto. Durante un año, en este exilio solitario al que Lutero se refiere como Mipadmos, el ex sacerdote continuó su prolífico trabajo de escritura. Incluso se las arregló para traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán. 72 años antes de que Lutero completara su traducción del Nuevo Testamento, Gutenberg había cambiado la historia con la invención de la imprenta. Con esta nueva e increíble tecnología, la verdad de Dios comenzó a extenderse por toda Europa como las hojas de otoño. Así que en medio de esta gran reforma, el Señor armó a su pueblo con la espada de su palabra. Sobre esta misma época, se levantaron otros grandes campeones de la verdad dentro de la Iglesia de Roma. Entre estos hombres valientes que exhortaban al pueblo para que regresaran a las Escrituras se encuentra Philip Melanton, William Tyndale, Juan Calvino y John Knox, por nombrar solamente algunos de ellos. Al tiempo que los reformadores predicaban y la imprenta trabajaba a toda máquina, el pueblo en masa estudiaba la palabra de Dios. Gradualmente, la luz de la verdad comenzó a romper las cadenas de error y la superstición que habían atado a las personas durante siglos. Como un soplo de aire fresco en primavera, Europa experimentó un renacimiento religioso. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El libro de Apocalipsis también predice que en el tiempo del fin, el dragón, Satanás, intensificará una vez más sus esfuerzos para perseguir a la Iglesia de Dios. Esta Iglesia está compuesta por todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis nos advierte que en los últimos días se creará una falsificación de la Iglesia muy convincente que adulterará la verdad de las Escrituras. Jesús advierte que el dragón engañará al mundo entero. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Poco tiempo después de este engaño final, Cristo volverá. Vendrá por una Iglesia que ha sido purificada de falsas tradiciones y paganismo. Será una Iglesia que exige un así dice Jehová para cada doctrina que sostiene. Jesús también dijo que cuando Él regrese, el mundo estará imbuido en el egoísmo, la violencia y la maldad. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y habrá pestes y hambres y terremotos. El amor de muchos se enfriará y entonces vendrá el fin. Esta guerra espiritual se ha ido intensificando con el paso de los siglos. Es evidente que esta profecía se está cumpliendo rápidamente. Conforme la batalla arrecia, todos nos enfrentamos a una elección. Escogeos hoy a quién sirváis. Amigos, hemos visto cómo la gloriosa luz de la Iglesia de Dios fue ensombrecida y distorsionada por la mitología. Hemos visto también cómo los primeros cristianos fueron seducidos gradualmente para adoptar rituales paganos y tradiciones en lugar de la verdad bíblica. Pero entonces, Dios levantó a hombres y mujeres fieles para resistir a los errores de todo un imperio. Ahora, la historia se repite. Pronto todos se unirán a la Iglesia de Cristo o a la bestia de Babilonia. ¿A cuál de los dos grupos quieres pertenecer? La Biblia es clara. La evidencia es irrefutable. La decisión es tuya. La Biblia es definitivamente tuya. La Biblia es tuya. Gracias por ver el video. 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 Gracias.